No sé Tomás Pero lo presiento Tendremos que parar el tiempo Lo sé Tomás Porque lo presiento Tendremos que parar el tiempo No sé Tomás Pero lo presiento Tendremos que parar el tiempo Lo sé Tomás Porque lo presiento Tendremos que parar el tiempo Te miro y sonrío Suena una sirena Acaricio tu cara y mi muñeca Haz aquel ruidito que me recuerda Que hace ya un año que caí de la bicicleta Te miro con un ojo y te veo borrosa Te miro con el otro Estás tan hermosa Apunto directo a tu oído y susurro ¿Te quieres quedar a pasar el día conmigo? Tú dices que sí Me pongo tan contento Tanto que no siento el peso de mi cuerpo Me acerco al lavabo Me miro al espejo Me brillan los ojos Joder, me estoy quedando calvo Estoy preparado para entrar en acción Hoy tengo planeada una gran producción Lástima que sean más de la una Tendremos que llamar al señor Molina Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás, paranoia, paranoia, que me tiembla el alma. Tomás, paranoia, paranoia, ponme unas bravas. Tomás, paranoia, que me tiembla el alma. Tomás, paranoia, que me tiembla el alma. ¡Suscríbete al canal!